Y de nuevo en Buenos Paisanos Esto es Los Pequeños Del Rancho Jora, jora Y con la chile a Sardamos Hay para mis queridos padres Y luchar un día y día Para darme una vida mejor Hey, hey Claro, claro Y esto es el estilo único De Los Pequeños Y esto es el estilo único Y esto es el estilo único